... Marruecos mantiene un total control tanto de la población como de las zonas estrategias del Sahara. Para ello tiene destacado un contingente militar que se aproxima a los 100.000 hombres. El hermetismo y la desconfianza de los militares choca con la amabilidad de los saharauis. Los altos mandos del ejército no dieron a este equipo de secuencias del mundo ningún tipo de facilidad para desarrollar su trabajo. No conceden entrevistas, no hacen declaraciones y ni tan siquiera permiten que se firmen algunas instalaciones militares. En nuestro empeño por firmar el antiguo tercio español, nuestro compañero Eduardo Casanova fue detenido por la policía militar de Bayún durante algunas horas. Su actitud es comprensible de alguna manera, ya que aún está muy reciente la misteriosa muerte del general de Limi... ...y las posteriores depuraciones en el ejército marroquí, que han recaído muchas de ellas en los oficiales destacados en las provincias saharauis. De otro lado, la opinión más generalizada es que los militares marroquíes no ven con buenos ojos los últimos acuerdos de la UWA... ...ni están de acuerdo con la celebración del referéndum en esta provincia. Desde la construcción del muro, que protege las zonas ricas y puntos estratégicos del Sahara... ...los militares se han instalado cómodamente en las ciudades... ...y esta relativa paz conseguida no desean perderla de ninguna manera, ni militar ni diplomáticamente. Desde el primer año, la extracción de fosfato se realiza con normalidad. Los sucesivos ataques del Frente Polisario, tanto a la cinta como a las instalaciones, hicieron perder a la empresa en los primeros años de la guerra... ...más de 10.000 millones de pesetas. Esto obligó al Consejo de Administración, cuyo vicepresidente es un español, a congelar las actividades... ...hasta primeros de este año, 1983, que de nuevo ha comenzado su actividad. España mantiene un 35% de participación en Fosbuclá. Esta cinta transportadora es sin duda la más verdadera del mundo. Con 100 kilómetros de recorrido, une los yacimientos de fosfatos con el puerto de la Junta. La cinta transporta el mineral desde el yacimiento hasta el puerto, donde se procede a su enriquecimiento y su posterior exportación. El puerto está fuertemente protegido por contingentes militares y armamento pesado. El antiguo puerto de la Junta, flanco fácil para los ataques polisarios, será muy pronto sustituido por un nuevo muelle... ...que está en construcción y tendrá una capacidad para recibir más de 200.000 toneladas de pescado anual... ...y cerca de 300.000 toneladas de otras mercancías. La inversión total asciende a 8.000 millones de pesetas. Esto forma parte del gran boom económico que Marruecos ha decidido a la Sáhara para asegurarse el territorio. Los miles de millones invertidos en las provincias saharauis... ...hacen pensar que Marruecos no está dispuesto a dejar este territorio bajo ningún concepto. De otro lado, las prospecciones de petróleo han empezado en varios lugares del Sáhara... ...y según nos comunicó un americano que formaba parte del equipo... ...las reservas de oro negro en la zona pueden ser abundantes, así como otros minerales. Si el millón de dólares diarios que durante mucho tiempo ha costado la guerra al reino de Marruecos... ...añadimos las inversiones realizadas, es imposible calcular los miles de millones... ...que este desierto ha sustraído a las arcas del estado de Aluíta. Por ahora, como alguien ha dicho, el Sáhara es un lujo demasiado caro para Marruecos. Pero al lado de este despegue económico está el drama de una guerra que enfrenta a hermanos... ...ha costado demasiados muertos y mantiene a casi todas las familias separadas... ...por unos intereses y un muro de arena. Posiblemente no habrá en el Sáhara una familia o tribu que no tenga un hermano, un padre o un hijo... ...luchando al lado del Frente Polisario por la independencia del territorio. No hay duda que a la sombra de los dólares maroquíes, el pueblo ha subido su nivel de vida... ...su bienestar y poder adquisitivo, pero el precio humano que ha pagado por ello ha sido muy alto. Se puede afirmar que todos están cansados de una guerra que pronto cumplirá ocho años. Algunos desertores de la causa van llegando al Sáhara en busca de una paz bien merecida. Otros, por el contrario, abandonan el territorio ocupado por Marruecos para ponerse al lado del Frente Polisario. Unos y otros en el fondo solo desean que esto termine cuanto antes... ...y que por fin, yo se recorre la sangre de un pueblo que no acaba de conocer un periodo de paz. Todos los polisarios que pudimos encontrar en el Sáhara repiten las mismas consignas. Haber vivido en un error, haber sido secuestrados o engañados y cosas parecidas. Para poner fin a este atropello es necesario que las conversaciones entre ambas partes, marroquíes y Frente Polisario, empiecen lo antes posible. Aunque Mohamed Abdelazid, secretario general del Frente Polisario y jefe del Estado saharaui, aseguró que los contactos con Marruecos se habían llevado de efecto... ...pero sin ningún resultado positivo por la falta de voluntad política del reino ahorita, Marruecos siempre ha negado que estos contactos se hayan producido. Sin embargo, todos los analistas del tema saharaui consideran que el plebiscito no puede llevarse a cabo sin previa negociación... ...e incluso sin previo acuerdo o arreglo preparado de antemano entre el Frente Polisario y los representantes del pueblo marroquí. De lo que no cabe duda es que el problema saharaui parece haber entrado en una notoria serenidad diplomática... ...y nadie duda que estas conversaciones puedan tener lugar en los próximos meses. Habida cuenta que en la última reunión de la UA, la actitud de Marruecos lleva consigo el reconocimiento implícito del Polisario. Es muy difícil aventurar si lo ocurrido en la última cumbre formaba parte de un acuerdo previo entre Argelia y Polisario por un lado... ...y Marruecos por otro. Pero sea como fuere, a pesar de la retirada en el último momento del Frente Polisario... ...se ha entrado en una nueva vía para solucionar el conflicto del Sahara. No podemos olvidar que tanto Argelia como Libia juegan un papel importante en este conflicto... ...y ambos países han mantenido recientemente contactos con Marruecos. Quizás Su Majestad San Segundo esté convencido de que la única salida que queda sea el entendimiento directo... ...con la República Árabe Saharaui Democrática y la celebración de la consulta de autodeterminación. Cualquier otro camino solo haría prolongar indefinidamente una guerra... ...y acabar con las pocas esperanzas que ya quedan. Aún contra la voluntad de muchas fuerzas marroquíes, como parte del ejército, partidos de izquierda e incluso algunos saharauis... ...parece que el referéndum será una realidad este mismo año. Nuestro pueblo saharauis... Nuestro pueblo saharauis... Nuestro pueblo saharauis... ...Caitos que la situación de defensa por lasrafίας... ...a la voluntad de… ...con la voluntad de la heeft… ...compa astrology a la voluntad de gerade!", ...que le referéndum será una réalité esta muerte... ...la voluntad de la Фед sociedad... Gracias.